Del 27 de diciembre del 2022 al 10 de enero del 2023, los adultos mayores podrán reclamar la cuota monetaria del mes de diciembre del Programa de Protección Social Colombia Mayor. Todos los beneficiarios podrán realizar el cobro a través de los puntos Surred y Galeados en Barranca Bermeja y su área rural. Para poder realizar el cobro, los adultos mayores deberán presentar su cédula. En caso de enviar un representante, deberán llevar la autorización original correspondiente. También es importante resaltar que deberán portar tapabocas y cumplir con los demás protocolos de bioseguridad al momento de realizar el cobro en las correspondientes instalaciones, eso con el fin de garantizar la seguridad entre todos. Recordar que el plazo va del 27 de diciembre hasta el 10 de enero, contando con 14 días para realizar el cobro, eso con el objetivo de evitar extensas filas. También como recomendación especial y debido a las altas temperaturas presentadas en los últimos días en la ciudad, se recomienda que el adulto mayor lleve hidratación para evitar que se puedan presentar inconvenientes en la salud.